Hola amigos de las redes sociales, nos encontramos en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, departamento de Lima, aquí entre la cuadra San Martín y Arevalo. La empresa que está haciendo el cambio del desagüe acaba de romper lo que son los cables de alta tensión de la empresa Edelnor, que ahora se llama Encel. Entonces, la pregunta clave es, primero, ¿cuánto se ha demorado la empresa de servicio eléctrico en venir al llamado a una emergencia? Más de 55 minutos. Segundo, cuando se hace una excavación y se colocan los cables de alta tensión en un distrito, siendo, según la ley de municipalidad de la 27972, el distrito es autónomo dentro de su jurisdicción, se tienen que entregar los planos, donde figura y consta por dónde pasan los cables. Aquí se ha hecho instalación de cableado subterráneo, tiene que haber un plano colocado, insertado, dentro de la municipalidad, se tiene que haber visto y previsto. La empresa que está haciendo estos trabajos tiene que haber tenido en su mano los planos del distrito para saber, primero, por dónde pasan los tubos, para saber por dónde cavar y sacar los tubos. Dos, por dónde pasan las instalaciones eléctricas que son subterráneas. Y tres, pues tenía que haber estado aquí, defensa civil y serenaje. No han venido ninguno de ellos, pero para la foto, para tomarse fotos de esta supuestamente gran obra, ahí está el alcalde, están los regidores. Entonces, debemos tomar conciencia y debemos reaccionar. ¿Está bien que se haya roto los cables con una inteligencia de esta empresa? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Está cumpliendo con su trabajo? ¿Está haciendo bien la obra? Ustedes mismos juzguen y comenten. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.